Michelle Renaud nos comparte cómo ha salido adelante, luego que en mayo se separó de su esposo. Pero está muy bonito, ¿verdad? Creo que sí le ha ido bien, ¿eh? Sí, qué bueno. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo le ha pasado. En mayo pasado, Michelle Renaud anunció la separación de su esposo José Alvarado. A diferencia de muchas situaciones, la actriz tomó esto con calma y anunció que ambos quedaron en buenos términos. Michelle comentó al público de hoy qué aprendizaje le queda y cómo ha salido adelante de este bache amoroso. Creo que me he enseñado a mí misma a poder transformar los momentos difíciles y verlos como una puerta de aprendizaje, una nueva oportunidad. Y eso me ha abierto muchísimas puertas. Michelle aseguró que pese a todo vive tranquila y positiva. Nada, estoy enamorada de mi bebé, estoy enamorada de mi trabajo, estoy muy agradecida con el papá de mi hijo, estoy muy contenta con la vida. Yo creo que es muy importante aprender a comunicarnos, aprender a respetar nuestras propias emociones y decir, a ver, me siento así, no me gustó esto, sí me gustó esto. Aprende a decir no, aprende a decir quiero. La actriz también nos habla de su faceta como influencer de vida sana, la cual desempeña en redes sociales y ha ayudado a muchas personas a llevar una vida equilibrada. Soy vegana, que de por sí eso creo que ya te quita muchas toxinas del cuerpo y ayuda mucho a tus pensamientos positivos. De verdad que una cosa sí tiene que ver con la otra. Para hoy, Ernesto Buitro. ¿Qué chula? Sí, qué guapo, dio un giro de su vida, terminó ahí en buenos términos, se hizo vegana. ¿Antes no era? No sé, yo creo que no, porque dice que se hizo vegana. Yo no sabía si ahorita o así o antes. Ay, perdón por mis preguntas tontas, se me ocurren cosas. Oigan.